La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López ¿Qué tal amigos salivientes? ¿Cómo están? Un placer saludarles, como siempre nos da mucho gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana El 20 de diciembre termina una cuenta de 5200 años y el 21 de diciembre comienza la nueva cuenta La profecía maya, digamos, debe significar lo que significa para el pueblo maya ¿El fin de una era? Sí, el fin de una era, el fin de un ciclo, el fin de algo Por ejemplo, el pueblo maya tiene entendido que no es que se vaya a terminar el mundo Se va a terminar el sistema actual Porque si realmente, internamente, no estamos consistentes con lo que está sucediendo alrededor de nosotros en el cosmos Es bien difícil que engranemos con los beneficios que pueden haber Tampoco vamos a despreciar lo que dicen las profecías mayas O sea, no podemos Porque generalmente las profecías de la religión es lo que han hecho O mejor dicho, lo que más han insistido en las profecías es en denunciar la maldad del mundo Pero los acontecimientos también suceden Todo el problema de la humanidad no es el conocimiento, sino la interpretación que le damos al conocimiento Ahí es donde está el problema O la intención con que se... Sí, con que se interpretan las cosas Sí, interpretan eso, sí Ahora Tanto Juan Bautista como Jesús fueron los únicos seres que no se pudieron vengar de la muerte que les causaron La muerte dolorosa Injusta Indebida Y que todavía es expectante de cómo mataron esos grandes seres Estos hombres, como dice la Sagrada Escritura, van a venir con vara de hierro a juzgar ¿Verdad? No es cuestión de que... Porque aquí, oye, nos hemos hecho todos blandengues que tenemos miedo a hablar del odio, a hablar de la venganza Si son hechos humanos, pasiones humanas Que en algún momento tienen que atacar el mal del mundo La constante energía se planteó hasta determinados periodos Pero hoy en día la física cuántica llegó a comprender que en esa energía no es constante Y no que hay incertidumbre, desaparecimiento, aparecimiento, caos y una serie de cosas Y esa energía llega en un momento a la entropía, que es la degradación O sea, la energía se degrada porque la energía existe en todo O hay que entender algo Si el texto te va a llevar a toda una profecía general Porque pueden haber eventos pequeños Que te van a ir aislando y vamos a ir interpretando Pero la profecía bíblica te lleva a un solo conocimiento ¿Y cuál es esto? A la relación del próximo regreso de Jesucristo Ahí lo estaba diciendo el doctor Entonces estableció la celebración del día del palo de mayo O del tonto de mayo Porque como había dificultad de comunicaciones Se le hizo saber a las naciones protestantes el cambio de calendario Hasta como mayo del año siguiente Porque además había guerra entre protestantes y católicos Y ellos dijeron, ah no, esta es costumbre católica Esto viene de la inquisición, es del diablo y no lo adoptaron Ok, yo doy una profecía El Salvador seguirá en terremotos ¿Es válida o no es válida? Por supuesto Si estamos en una situación de... En el Valle de las Hamacas, por supuesto Ahora, pero que esto venga a coincidir Es que hubo un terremoto cuando a mí me dejó mi esposa Dios me tiene que dar... no Profecía, ese término no existe No existe para los mayas Sí, porque sencillamente es un término religioso ¿De dónde sale la profecía maya? Es que ese es un término occidental religioso Es decir, es que todo eso es una concepción occidental De grupos de poder La civilización maya, si eso todavía existe A nosotros la gente... Pues sí, sí, ahorita yo creo que hay más mayas que salvadoreños Es decir, el pueblo maya es un pueblo Son millones Transformados, desde luego, ¿no? Esclavizados, que es otra cosa Reprimidos, sujetados por el poder oculto Por el poder oscuro para que nos levanten cabezas Si un pueblo no puede florecer si está esclavizado La cultura maya, desde el punto de vista de lo que estamos hablando Está dando una explicación de un ciclo que termina Que coincide con un sistema galáctico o cósmico En que se va a encontrar el mundo en esa fecha El sagrado Corán plantea Que es obligación, dice el Altísimo Que nos demos cuenta que dicen los signos Del cielo y de la tierra La tierra y el mar le dan a pagar al hombre El mal que le han hecho Y le hemos hecho mal Aquí está la otra... Voy a hacer una pausa porque les quiero dar más tiempo Y voy atrasado Solo rapidito Pero usted quiero decir una cosa Nosotros... El mal que hay en el mundo No necesitamos de tener profecía Ya lo vemos Está en el mundo Y hay... Lo que es interesante de este hombre Que yo lo felicito por su libertad para... A Manuel A Manuel, para pensar y decir Es... No obstante que dice ser maya Es eso de que Está citando otros pueblos Que también tienen profecía Porque nosotros no solamente podemos decir Es que la mía es la verdadera El origen de todos los males Que lamenta el doctor Turcio Y que creo que lamentamos todos Maras, hiperinflación, terrorismo y demás No es otra cosa que el mercantilismo Por el oro seréis probados Dice Pablo En algún lugar del Nuevo Testamento En todas estas cartas A colosenses, romanos y demás Y todavía añade San Pablo En otra carta Que el origen de todos los males Es el excesivo amor del oro No dice el amor del oro Sino que el excesivo ¿Cuándo es excesivo? Cuando se lo pone como fin Y propósito de la vida Si llegáramos a una quiebra general Del sistema financiero En diciembre de este año O en el año que viene Que nos obligara a todos A tener que trabajar la tierra Y a dar truque para sobrevivir Inmediatamente muchas de las actitudes Egoístas y hipercapitalistas Que predominan Tendrían que desaparecer O nos morimos de algo Ok Realmente yo creo que va a haber Una especie de curva en el tiempo Y en las circunstancias humanas Una cumbre de algo Que va a ser un hecho muy señalado Y luego vamos a reasumir nuestra normalidad Pero ese hecho muy señalado Va a hacer que cambien Algunas instituciones y costumbres A los amigos ateos Quiero decirles que para profetizar Con acierto no hace falta Que haya un Dios Julio Verne atinó en el 85% De las cuestiones tecnológicas Que predijo Y él era mazón Jamás se la llevó de ser Miembro de una religión Puede ser simplemente Una facultad invígida En el ser humano Este tema El que compete para diciembre De este año Es otra fecha más Que podría decir El tiempo va a pasar Va a caminar Y la relación que Dios tiene Con nosotros Será totalmente diferente Primero En segundo lugar Un mensaje para toda la comunidad Cristiana, evangélica Y todo esto Dios no nos llama A tener una fecha específica Para prepararnos Sino a prepararnos El día de hoy Porque nadie sabe el día Ni la hora Cuando Cristo viene Ni mucho menos Si esto va a ser En un preciso momento Va a estar preparados Interesante A recibir a Cristo Ok, gracias doctor Por habernos acompañado Creo que ha sido bien importante Vamos a seguir Con este tipo de temas Que todos nuestros televidentes Demandan de ello Yo le agradezco mucho Al doctor Hernández Turcio Habernos acompañado Líder musulmán También a Guillermo Iraeta Max Granon Y por supuesto también a Manuel Que esta mañana Nos ha acompañado Son las 7 con 59 minutos Mañana Análisis económico Acá en este programa Gracias Pásenla bien Y como siempre Recuerden lo más importante Amar a Dios Sobre todas las cosas La realidad nacional Con análisis periodístico Profesional Los temas de país Abordados con profundidad Y credibilidad Esto fue Diálogo Con Ernesto López Un saludo Gracias Gracias.